¡Suscríbete! ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Jona! ¡Lara! Hay tanto que debo decirte, ¿yo no? ¿Hallaste la tumba del profeta? Sí, pero me siguieron. ¿Qué? ¿Quién es? Se hacen llamar la Trinidad. Intentaron matarme. ¿Qué diablos está pasando aquí? Me estás asustando. La tumba estaba vacía, pero creo que iban tras la fuente divina. ¿El artefacto que buscaba tu padre? Hay más. Encontré este símbolo en la tumba. Sabía que lo había visto antes. Me estaba enloqueciendo. Ahí caí en la cuenta. Lo había visto aquí, en uno de los libros de papá. Escucha esto. La ciudad perdida de Kitesh se cree que desapareció en Siberia en algún momento del siglo XII. La leyenda dice que en la víspera de la invasión de las hordas mongolas, la ciudad se hundió bajo un lago. ¿Qué tiene que ver con el artefacto del profeta? Es el mismo símbolo. Lara. Si la fuente divina está escondida en las ruinas de Kitesh, esperando ser encontrada, entonces debo ir. ¿A Siberia? ¿Es broma? Solo piénsalo. Si esa cosa pudiera revelar el secreto de la inmortalidad, eso... eso lo cambiaría todo. La enfermedad, el sufrimiento, la muerte... ¡Se irían! ¿Te estás escuchando? Jonah, pasamos por muchas cosas juntos. Sabes que allá afuera hay mucho más. Esto podría ser real. ¡No me importa si es real! Ya perdí demasiados amigos. No quiero perderte a ti también. Papá nunca hizo la conexión con Kitesh. Renunció a todo por esto. Incluso a ti. Ya deja de culparte por lo que pasó. Acabó su propia tumba. No puedo renunciar a él. No ahora es todo lo que tengo. ¡No es verdad! Si te quedaras quieta por cinco minutos, quizá lo notarías. ¡No es verdad! ¡No es verdad! ¡No! 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 Edina calor ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes detenerlo! ¡Mierda, Lara! ¿Qué vamos a hacer? Yo los llevé ahí, Jonah. Si la fuente divina es real, debemos encontrarla primero. Así que vamos a Siberia. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!